Hola a todos, mi nombre es Lumi y hoy en la información os traemos un vídeo explicativo del capítulo primero, del título primero de la ley 39-2015 del procedimiento administrativo común, acerca de la capacidad de obrar y el concepto de interesado. En primer lugar, cuando hablamos de capacidad de obrar, tenemos que tener en cuenta que este concepto no es sinónimo de capacidad jurídica. Así, si capacidad jurídica implica la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, la capacidad de obrar lo que implica es la aptitud para poder ejercer esos derechos y esas obligaciones. Así, una vez tenido en cuenta esto, podemos analizar en primer lugar el artículo 3. En este sentido, os amplio para verlo más claro, el artículo 3 señala que la capacidad de obrar ante las administraciones públicas corresponderá, en primer lugar, a las personas físicas o jurídicas, siempre y cuando tengan capacidad de obrar de acuerdo con lo establecido en las normas civiles. Seguidamente, además, reconoce también capacidad de obrar ante las administraciones públicas a los menores, si bien en este caso requiere que los mismos menores tengan capacidad para ejercer los derechos e intereses sin la asistencia de padres, tutores, curadores, etc. Además, debemos señalar en este caso una salvedad, una excepción con respecto a los menores, y es aquellos supuestos en los cuales los menores se encuentren incapacitados para ejercicio de esos derechos. En este sentido, si se encuentran incapacitados, como su propio nombre indica, no tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas. Y, finalmente, la ley reconoce, igualmente, exclusivamente en aquellos casos en los cuales esté reconocido expresamente, y esto es muy importante en la propia ley, la capacidad de obrar ante las administraciones públicas de grupos de afectados, de uniones, entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos. Seguidamente, por lo que respecta a las causas modificativas de la capacidad de obrar, debemos señalar que existen multiplicidad de causas que pueden alterar esta capacidad de obrar ante las administraciones públicas, si bien, a modo de ejemplo, podemos señalar que una de las causas será la nacionalidad. Por ejemplo, para ser funcionario, el artículo 23 de la Constitución y el artículo 13 de la Constitución limitan la capacidad de esta posibilidad con respecto a determinadas personas. Igualmente, la territorialidad con respecto al término vecindad, la edad, que establece en algunos casos la legislación, límites máximos y mínimos para relacionarse con las administraciones públicas, enfermedades, discapacidad, circunstancias económicas o el conocimiento de lenguas cooficiales, como puede ser el conocimiento del catalán, para presentarse, por ejemplo, un procedimiento selectivo. Seguidamente, por lo que respecta al concepto de interesado, debemos señalar que el mismo se encuentra regulado en el artículo 4 de la Ley 39. Y en este caso, el interesado en el procedimiento, según este artículo, serán, por un lado, aquellos que sean promotores del procedimiento, que lo promuevan, pero que además sean titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos. Seguidamente, reconoce también la posibilidad de ser reconocido en el ordenamiento jurídico como interesado a aquellos que, aunque no hayan promovido el procedimiento administrativo, sean titulares de derechos que pudieran resultar afectados con respecto a la resolución o a la decisión que se adopte en el propio procedimiento. Y, finalmente, también son interesados en el procedimiento aquellos que se personan en el mismo antes de que hubiera recaído una resolución definitiva. En este caso, es necesario, además, según el artículo 4, que sean titulares de intereses legítimos, individuales o colectivos que pudieran resultar afectados en el propio procedimiento. Así que, estos son los tres tipos de interesados que reconoce el artículo 4. Hasta aquí una explicación del capítulo 1º del título 1º de la Ley 39. Espero que os haya servido y os deseo un feliz estudio. Gracias.